Vamos a seguir con el otro punto de Lebenskornach, que es el único museo que se dedicaba a los medios alemanes, a las tropas alemanas. Entonces está lleno de material nazi y está muy guay porque no hay problema de nadie, es gratuito. Y fue uno de los sitios que sale en el Mano de Sangres. Ahora vamos a verlo, yo os lo enseño. Aquí podéis ver un Sherman, que es el pintado americano, que más se utilizó en estas zonas. Y bueno, como veréis, es la típica casa de aquí de Andalucía y la han habilitado un museo y la automatización está muy chula. Yo creo que es uno de los sitios imprescindibles que hay porque además parece que no es muy conocido. Y ya os digo, es gratis y está muy conseguido. Vamos para allá y os lo enseño. Bueno, vamos allá. Disculpad por supuesto los temblores, pero venga, entramos. Una puerta. Cuerpo de mando, diorama, granada, enfermería. Enfermería. Informe nazi. Médicos. Esto es curioso porque aquí dicen que estaban listos de papeles ya en el momento del desembarco y justo antes, claro, los paracaidistas y los aviones empezaron a tirar para las operaciones y empezaron a tirar para tirar al médico. Entonces le vino muy bien porque cogieron, lo fliparon mucho con esto, que son las dosis de morfina, que viene muy bien porque cuando está el tío listo pues le pinchan ahí en la pierna o donde sea, entonces más o menos un poco como que lo drogan y no se enteran de lo que está pasando en el sufrimiento. Entonces dice que incluso esto le valió hasta para la batalla de Asterna, que fue bastante más atrás en el tiempo. todavía le duraba este tipo de suplementos. Y bueno, vamos a pinturar. Adiós. Hay un tío muy amigable. Vamos para arriba. Aquí un pequeño teatro con un doku. un pequeño teatro con un pedazo. Veis que este era una caída de la batalla de Asterna. Éxito, como veis ahí, es un pedazo. Este era el Panzerthaust, que lo utilizaban para recargarse. a las instrucciones, a los tanques. Esto es donde estamos, el del córner, una fotografía aérea. Más material, más material todavía. Aquí un informe guatísimo de un comandante de la A, de los Panzer. Detalle B en las calaveras, que nos falte, el escudo. Su casco agujereado de balas. Más material, minas. La verdad es que lo has notado. Híjole de puta madre. Cuánto diseño importado. Balas explosivos para volar, para colocarlo y volar los puentes, que tanto sale en el Medal of Honor, por ejemplo, en el Call of Duty. Granadas. Alemanas. Paz Strauch, que hizo la máquina. Emblema nazi, con el águila que hizo. Este tío se dedicaba por culo. Intentaba eliminar las monas de las tropas. En la serie, creo que es. No sé si en Saudar Ryan dice, ehm... Statue de la Libertad es kaput. Liberty Statue es kaput. Bueno, se cachonearon un poco de él en la... en la ficción, en la serie. Otro uniforme alemán. Y aquí tenemos metralladoras. Un casquito. Y este tío, que es un... uno con lanzallamas. A ver si se ve, este medio. Bueno, imprescindible. Para ver. Voy a cortar. Me voy hacia abajo ya y sube alguien. Vamos a entrar en la tienda. Está bastante guay, porque tiene un montón, montón, montón de material. Bueno, aquí tenéis cuchillo. Libro. Gatas. Comida. Uniforme. Un trípode para la metralladora. La foto del Dennis Corner. Más. Bolsa súper chula. 125 euros. Cascos. Por doquier. 250 euros. No se ve. Pero bueno, parece. Gordos originales. Estas pueden ser las joyas de la corona me son. 4.950 euros. General oficial. Alemán. Cascos. Cascos por aquí. Un casco. Chaquetas. Chaquetas que tienen un toque a las de Indiana Jones. Pero bueno, tiene esta cosa de aquí. Es un coñazo. Para mi gusto. Y ya bueno, salimos aquí. Que todavía más. Y esto ya es la de panocha aquí. Material de ropa. Para regalar. Así que bueno, soy fricazo. Bueno, una MP40. Replicas, claro. Parches. Voy a picar de granada. Mente pavito. Borra. Bueno, mola, mola. Me paracaídas aquí y todo. Bueno, mucho este sitio. Ya, corto. Gracias. También todos los fusiles que se utilizan. Estos son la menú gran ahí, arriba. Pistolita. Bueno, con razones grandes esto. Porque no reclamo. Es porque tiene una tienda que es acojonante. Con un mogollón de artículos de todo tipo. Y claro, estás ahí y lo ves y al final pues cae. Cae como un chino, que es lo que he hecho yo. Pero me compré más cosas que los flips. Esto es una... fotógrafista. Un mexicano. fotógrafista. Un mexicano. Un mexicano. Un mexicano. Una mandolera. Se pone aquí y después esto que lo... te pone aquí con la lectura. O sea, le quedaba del pico de magría porque se podía negastear ya, llevas lo que fuera. Y lo saca ella. Y estaba muy bien. Puedo comprar esto también, que es el Cricket, que lo utilizaban en el desembarco, por la noche era una especie de salvoconducto de clave. Decían FLASH y tenían que responder el otro THUNDER. Bueno, mentira, primero hacían así. Y no tenía que responder FASH dos veces. Y después decían lo de FLASH y el otro respondía THUNDER. Porque estas palabras eran bastante jodidas para decir por los alemanes, por la pronunciación. Y el otro, lo he comprado. Me lo he comprado también, este cartel con CHUMBINE. Muy épico. A ver dónde lo pongo. Después me he comprado también esta gorda que se ve un poco al lado ya, pero es que está muy guapa. Es una gorda nazi. Pero bueno, por lo menos está aquí tapado el escurrito y lo puedo disimular. No creo que es una forma en la vida. Estoy por la calle. Está muy calentito. Y la vista me notará a mirar. Así que nada, muy chulo el DATMENS CONNER. Cuidao, porque es peligroso por las cosas que te puedes poner. Pero bueno, un flipo. Venga, out of. ¡Gracias! ¡Gracias!